Una satisfactoria y positiva visita hizo el presidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, a las remodeladas instalaciones del Hospital San Jerónimo de Montería, que próximamente serán entregadas. Es de recordar que esta EPS suscribió un contrato de ventas de servicios con el hospital el pasado 1 de noviembre. Cardona Uribe recorrió las áreas remodeladas como hospitalización, unidad de cuidados intensivos, laboratorio, entre otros. Actualmente el hospital presta a la EPS servicios como consulta externa, hospitalización, banco de sangre, cirugía, laboratorio clínico, entre otros. Por su parte, el agente especial interventor Rubén Darío Trejos resaltó la importancia de esta visita para que sean los directivos de estas entidades los que verifiquen y constaten el mejoramiento significativo de la ESE.